Bienvenidos a mi canal, yo soy To Paa, cielo destruido, esta semana fue larga, fuerte, canzona, pero aquí estamos de vuelta Y que comience el video Esta canción la escuché durante todo el carnaval y aquí estoy haciendo el traje para ponérmelo el martes de carnaval que era el último día Yo siempre quise ponerme un traje de carnaval, siempre me ha gustado el carnaval, siempre me llamaba la atención Pero es que en mi ciudad había muchas etiquetas, muchos miedos, el que dirá la familia, el que dirá los arroses Yo dije, bueno, estoy en Trinidad, no tengo nada Entonces yo dije, coño, es momento de empezar a disfrutar mi vida, hacer lo que me gusta, no estoy dañando a nadie Entonces dije, bueno, nada, yo me quiero poner plumas este año, yo me voy a poner las plumas este año Y así lo hice, le dicen, eh, estaba inseguro de salir a la calle, todavía pensando en el puto que dirá la gente Pero bueno, o sea, tomándome fotos, como me veía, como me sentía, con miedo Pero dije, vamos, no jodas, si podemos, si podemos, si podemos Después no, no podemos, ah, si, este es el estilo que quiero Con estos lentes me siento más seguro Que gallo Es entonces cuando llegan los amigos Mi super amigo Samuel Este carajo fue de todos mis super amigos en el que me acompañó ese momento Y me dijo, Marisco, dale, dale, tómate la foto, joder, disfrute Marisco y me acompañó a tomar más la foto, a joder con la gente Disfruté ese momento Disfruté de haberme puesto pluma Disfruté de haber sido gay plenamente Soy gay plenamente Soy una persona que me respeto, que me quiero Y que me valoro Entonces cuando Quieres que tu mundo te está viendo Paz Llega alguien que te conoce de otro país Que le gusta como tú eres Que le agrada como tú eres Te acepta como tú eres Entonces Es lo que Es lo que te hace así con esto Yo perdiendo el tiempo pensando en las etiquetas En ese momento estaba muy triste porque Había perdido el trabajo Me dijeron, mira eres lento, o sea Eres lento y chavo Y tú como que coño Pero te ayudé durante De la época que más lo necesitaste El tiempo que más lo necesitaste Y me vas a agotar así Pero bueno, aquí Supongo que los caminos Son así La vida es así Y siempre se cierra una puerta Para abrirse otra Entonces cuando ya estás a punto de rendir Y de comenzar a gritar Y entrar en pánico Y de si me regreso a Venezuela O a que Maduro me descone Termines coñeta y ya Voltea al lado Y me doy cuenta Que va pasando un traje De los que yo No vale la pena Quejarse Vale la pena disfrutar Bailar carnaval Vivir Quiere ponerse Quiere ponerse pluma Póngase las plumas Quiere joder Joda Respeta a los demás Acepta a sus amigos Respeta a sus amigos Respeta a sus familias Feliz vida Este fue un video Vlog personal Pero nada En la vida hay que reírse Para los momentos Tristes De angustia Y de problema Tú no tienes que tener Porque Dios está contigo Dios puso familias Al lado tuyo Dios puso mucha gente buena Al lado tuyo Para que no te arregna de ti Depende Sacar la fuerza De tu espíritu Y nada Seguir luchando Seguir luchando Seas quien sea Y de donde vengas Topacio a la matadora Si no te gusto el video Te regalo un beso Si no Si no Si no Si no